Protesta Cerro Largo, Liverpool que quiere obviamente disfrutar de este momento de partido que puede aprovecharlo en un momento determinante del juego, prácticamente en el cierre del primer tiempo penal para Liverpool, Carlián la está mirando y la está mirando y no está convencido para nada Carlián No, no me convence porque aparte el que primero agarra al rival es Carneiro, primero falta de Carneiro y después el toquecito en cámara lenta, en cámara lenta una caricia parece una cachetada Hay que verlo en tiempo real y en tiempo real tampoco me da la sensación de penal entre el penal del otro día para Defensor y este, la verdad que el VAR no sé si es una solución o un dolor de cabeza Señoras, señores, penal para Liverpool, 44-35, vamos a jugar algún minuto más Frente a la pelota está la Almedina, está el número 10, frente a frente, mano a mano con Lucero Álvarez Jugada que puede ser determinante para el partido, jugada que puede ser determinante para el campeonato El VAR dijo que sí y a la Almedina lo quiere confirmar, viene el penal, va Liverpool, defiende el golero de Cerro Largo 45 en punto, a la Almedina, viene Liverpool, va el negro azul, a la Almedina Gol de Liverpool, gol de Liverpool, gol de Liverpool, a la Almedina Minuto 45, minuto 45, abajo, sin asunto para el golero, buena definición Quinto gol en el campeonato, pero un gol que puede valer un montón Un gol que puede valer mucho para Liverpool La pelota para un lado, el golero para el otro Liverpool, Liverpool, lo gana 1-0 Golazo de Cololó Muy buena ejecución de Medina, esperó el leve movimiento del arquero Y la cruzó hacia la derecha cuando el arquero buscaba el otro palo Buena ejecución, lo mejor de Liverpool, esta definición de Alan Medina en el penal Había tenido muy poco en el azul, pero se trepa a la punta otra vez Clase, categoría, mucha pasta, pachorra para esperar hasta el último momento Y ponerla allá, abajo, lejos del movimiento del arquero Excelente ejecución de Alan Medina que lo pone a ganar al líder del campeonato Fútbol por Carve Toca las pelotas allí Figueredo, Figueredo con golpe de cabeza Deja para Santiago Romero, pierde las pelotas, el colo Romero Pierde y comete falta, comete falta Romero Hay tiro libre defensivo que corresponde al equipo de Cerro Largo Rápidamente va a ser efectivo el saque en larga distancia Ahora se toma un tiempo, levanta la cabeza, espera compañía Ahora sí, termina sacando del fondo el equipo Arjan, manda la pelota sobre la mitad del terreno del juego Pero no puede hacerse el balón, recupera bien Alan Medina Tocando la pelota el equipo de Liverpool ahora Buscando el juego, allí con el jugador Era finalmente Romero, tocándolo sobre el sector izquierdo En el círculo central, maneja la pelota Figueredo Figueredo que toca para Lemus Toca bien Liverpool ahora, no quiere apurarse el equipo Negresul, otra vez aparece en zona ofensiva Al centro que lo cruzan sobre la derecha Viene para Cedrico Pereira al centro Al medio Figueredo, le va a pegar el rebote Carneiro, viene y está ¡Gol! 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 ¡Gol de Liverpool! ¡Gol! ¡Gol de Liverpool! Carneiro, 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 carneiro Gonzalo Carneiro Pon el segundo En el minuto dieciséis del segundo tiempo Tocó bien la pelota Liverpool Saca dos de diferencia el negro azul Se afirma en la punta Se ilusiona cada vez más Saca dos de diferencia Liverpool dos Cerro Largo cero ¡Golazgo de Cololo! Un muy mal regreso a la defensa de Cerro Largo Lo capitalizó notablemente Liverpool Justamente con el talento principal Con el ahora capitán Hernán Figueredo Hernán Figueredo Controló y en el control Giró para hacer pasar de largo a dos zagueros Que lo querían cerrar Después le pegó mal Pero le salió bien Le quedó a Carneiro Y adentro Como viene la mano Para ese partido liquidado Se lo había perdido hace dos minutos Liverpool Y ahora esta vez Termina la pelota en el fondo de la red Una vez más Con Pereira Muy interesante Por derecha El lateral que se descuelga Llega para mandar el centro No pudo Figueredo Pero sí pudo por atrás Carreiro Dos rebotes Dos malos rechazos Y eso lo paga caro Cerro Largo Con el segundo Que da la impresión Empieza a liquidar la historia Fútbol por Carve Perfecto Toda la información Gerardo Franco En Carve En la 8.50M Terminaba pegándole la mano De Joaquín Sosa Cuando iba a defender el balón De esta manera Se encuentra con una pelota quieta Cerro Largo Que al menos Lo ilusiona Con meterse en partido Lo tiene cuesta arriba Ha sido una tarde gris El Melo Y una tarde gris También futbolísticamente Para el equipo Cerro Largo Pero Para que tenga la ilusión De meterse Al menos en partido Para la recta final Sabe que esta pelota quieta Puede ser crucial Señoras, señores Estamos jugando ya Casi 41 De este segundo tiempo Hay tiro libre Para Cerro Largo A ver que pasa con esta Allí va el remate potente Le pegó Pegó en el palo Pegó en el palo Otro rebote Gol Gol Ergas Gol Ergas Descuenta Cerro Largo Descuenta Cerro Largo Robert Erga Luego de recoger el rebote Manda la pelota fuerte Cruzada Contra el palo Se mete en partido Cerro Largo A cuatro del final Gana Liverpool Pero ahora Dos a uno Golazo De Cololo Y es un golazo Porque pasa entre Muchas piernas Y algún rebote Que por ahí también Llegó la pelota Más contra el palo Todavía Después que el palo derecho Había salvado Lentinelli En el rebote Llega Ergas Para ponerle Un poquito de sabor Al final del partido Palo derecho Palo izquierdo Primero en el tiro libre Después en el remate De Ergas Y al final Terminó besando La red La pelota Para ponerle Ahora así Sal y pimienta Para ponerle Emoción Para despertar De la siesta A alguno De los jugadores De Peñarol O de Nacional O de Deportivo Maldonado Che Mirá como se puso esto Tres minutos Y descuentos Y se ponen partidos Cerro Largo Fútbol Por Carve Señoras